Muy buenas mi gente de YouTube, esto es tu canal Dandy Soluciones. Estamos en la limpieza del pozo. A este pozo tubular le vamos a bajar unos 20 pies más de profundidad. Porque no está bajo el viento. El H KIRBY. El H KIRBY ha introducido la tariffa del ritmo. Nos encontramos en la pieza del pozo circular Van a profundizarlo más Y lograr que este pozo succione agua O dé una demanda de agua mucho mayor Vamos a ver 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 Vamos a ver